W.E.R.R. 104.1 Vega Alta, Caguas, San Juan, WZIN, 104.3 St. Thomas, Virgin Islands, Redentor, entre las primeras emisoras de audiencia en Puerto Rico, proclamando el Evangelio de Jesucristo, estás listo. ¡Nos paramos en la puerta hoy! 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 Con Alex Zurdo, Nimsy López, Isabel Valdés y cantores bíblicos. 30 de abril, 5 de la tarde, Castillo San Felipe del Morro, en San Juan.